Vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Acá nosotros estamos mirando la guía 2 de geometría. ¿Listo? La guía 2 tiene por título Triángulos Semejantes. ¿Bien? Bien. Nosotros, por favor, estamos leyendo las indicaciones o las leímos. Si ya tuvimos oportunidad. Cambiaron un poco. Acá las indicaciones ya vienen establecidas. La fecha de entrega máxima del documento. ¿Vale? Para cuándo es. Como lo suben a la plataforma. Que suben las guías 2 y 3. Esta es la 2. La 3 es la otra semana. Y que no habrá clase de estadística. Por lo tanto, no habrá guía de estadística plataforma. ¿Sí? Se trabajarán dos horas de geometría. Estamos haciendo la videollamada relacionada a geometría. ¿Listo? Para iniciar la clase, pregunto. ¿Qué son triángulos semejantes? ¿O qué entendemos por triángulos semejantes? ¿Quién quiere participar, muchachos? Por favor, activa el micrófono y hablo. ¿Nadie? Muchachos, ¿me están escuchando? Que son unos triángulos parecidos. Bueno, Leonardo, gracias por el aporte. Sí, señor. Me valgo ese aporte, sí, señor. Son dos triángulos parecidos. Son los mismos, aunque tengan diferentes tamaños. Muy bien, Petrina. Sí, vamos por ahí, vamos a la misma línea. Entonces, antes de... Ángulos... Ángulos, ¿qué más, Leonardo? No, que tienen igual ángulo también. Gracias, señor. Entonces, vamos a recordar que es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica, un polígono que se compone por tres lados. Otra de sus características es que tiene tres ángulos y tres vértices. La característica más importante de un triángulo rectángulo es que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Vale? Esto solo es teoría. ¿Listo? La semejanza de triángulos es una característica que hace que dos o más sean semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes. Y sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Por ejemplo, aquí tenemos los dos triángulos que en teoría representan la misma figura. Tienen las mismas posiciones. Esos triángulos son semejantes si se cumplen las siguientes condiciones. Ángulos homólogos iguales. Los ángulos de los triángulos son prácticamente iguales en cuanto a la medida. Con diferente nombra pero de igual magnitud. Y los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Si yo hago la relación, por ejemplo, cateto y cateto o diagonal y diagonal, debe ser la misma para los dos triángulos aunque tengan diferente medida. Ahora, para conocer si dos triángulos son semejantes o no, muchachos, nosotros aplicamos lo que conocemos como los criterios de semejanza. ¿Listo? Los criterios de semejanza me establecen cuáles son las pautas o cómo dos triángulos son semejantes entre sí. ¿Listo? Antes de iniciar, voy a hacer una pregunta, muchachos. ¿Se entiende qué quiere decir o cómo se establece semejanza entre triángulos? O lo que estaba aquí, estos dos triángulos acá. Esta imagen no se entendió. Por favor, levanta la mano, pregunta a aquel que lo haya entendido. ¿No? ¿Todos bien, muchachos? Bueno, asumo que sí, si no hay preguntas. ¿Bien? Recuerden, ustedes pueden activar su micrófono, ustedes mismos. Si no hace falta que yo se los active. Ustedes lo activan y pueden opinar lo que necesiten. ¿Bien? Bueno, entonces, repito, en el caso de que lleguemos un poquito tarde. Un triángulo, dos triángulos o más o semejantes, si cumplen qué? Sus ángulos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Como vimos la semana pasada, que tengan una relación. Por ejemplo, el de la izquierda es el doble de la derecha. O el de la izquierda es el triple, tres veces más grande que el de la derecha. Esa es una relación, una razón. Como ya hemos venido hablando anteriormente. El primer criterio es el del ángulo-lado-ángulo. ¿Qué quiere decir? Dos ángulos de los triángulos son iguales, ¿sí? Y tienen un lado proporcional o semejante. El lado homólogo. Si se cumple esto, podemos establecer que esos dos triángulos son semejantes siguiendo el criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Ok? Ya hacemos un ejemplo para ellos. Tranquilo. Aquí tenemos la teoría. ¿Bien? Segundo, el criterio lado-ángulo-lado. Cuando tenemos, por ejemplo, el triángulo isósceles, acá de la siguiente manera. Y tenemos dos lados proporcionales o iguales, ¿sí? El ángulo en medio de ellos, miremos, el ángulo B, que está aquí. Voy a resaltárselos. Este ángulo, sí, aquí. Paramos triángulos. Es el ángulo que se encuentra en medio de los dos lados semejantes, de los dos lados congruentes y proporcionales. Cuando tenemos ese ángulo, o el ángulo que está en medio, de los dos, seguimos el criterio de congruencia lado-ángulo-lado. ¿Bien? Establecemos o decimos que los triángulos son congruentes, siguiendo este criterio. ¿Bien? Y por último, son solo tres el criterio que nos dijo, creo que fue Katrina, el que nos dijo ese criterio. Lado-lado-lado. Sus tres lados homálogos son proporcionales, ¿ok? O también pueden ser iguales. Si son iguales, quiere decir que la semejanza es de uno. O sea, el triángulo de la izquierda es el mismo de la derecha. ¿Bien? Esos son los tres criterios de congruencia, de semejanza, perdón. Lado-lado-lado, o LLL, lado-ángulo-lado, o LAL, y ángulo-lado-ángulo, ALA. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces dejaré de compartir pantalla y ahora compartiré la pizarra. Para que tengamos acá donde graficar, ¿ok? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Vamos a ver si me permite hacer un... Bien. ¿Listo? ¿Listo? Les coloco la medida de los lados por ser un triángulo isósceles. Recuerden que tienen la misma medida. ¿Bien? ¿Listo? Y me quedaría faltando ¿qué? Escribir el ángulo, ¿cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, 40 grados. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos. Primero, para seguir el primer criterio, el primer criterio de semejanza, yo debería hacer un triángulo con qué especificaciones o cómo. ¿Quién me ayuda? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Qué dos de sus ángulos sean iguales? ¿Dos de sus ángulos sean iguales? Muy bien, sí, señor. ¿Cuáles consideran que deben ser iguales? ¿Listo? ¿Bien? Pueden ser los tres, ¿bien? Pueden ser los tres, no hay ningún problema. ¿Bien? Podemos hacerlo igual. Que la medida tiene que ver, Ana, mentira. Sí, que la medida tiene que ver 180. Exacto, la medida debe ser 180. Si sumamos esos tres que están ahí, ¿dan 180 o no? Sí, sí, muchachos, sí dan 180. Entonces, acá vamos a colocar otras medias, por ejemplo, 10. Mi lapicero. Acá 12. ¿Listo? Tenemos que... Para establecer el primero, dejémoslo acá igual. Dejemos un lado igual. ¿Bien? Cuatro centímetros. Y respetámoslos. Ángulos. ¿Listo? Pues, la verdad, la única combinación posible para que dé 180 es que el ángulo de arriba valga 40. Así que los tres ángulos se repiten. Pero, ¿qué sucede? Tenemos el primer criterio. Que era ángulo, lado, ángulo. O ALA. ¿Cierto? ¿Bien? ¿Qué nos establece? Que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son semejantes, que en este caso quieren decir que son iguales, y uno de sus lados también lo es, el lado homólogo. Para este caso, el lado es la base. Cuatro y cuatro. ¿Preguntas, muchachos, con el primer criterio? ¿O vamos bien? Bien, profe. ¿Bien? Listo. Excelente. Ahora, vamos a hacer otro. El otro es lado, ángulo lado. ¿Bien? 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 Lleguen las medidas. 8 centímetros la vamos a colocar acá 100 grados bien listo ahora para seguir el segundo criterio debo hacer un triángulo como en qué especificaciones su forma, su figura se respeta la misma, lo que nos cambia es que su tamaño el tamaño no hay ningún problema por ejemplo 18 centímetros 22 centímetros y terminamos con el ángulo que para nosotros sería este que está acá de 100 grados bueno, pregunto muchachos por ejemplo, para escuchar no sea a Samuel o a Laura estos dos triángulos que tenemos acá son semejantes sí o no listo pues yo digo que sí profesor eh, eh, Samuel listo, Samuel gracias Samuel me dice que sí ¿quién más me da otra opinión? yo digo que no, profe que no no son semejantes sí, yo también digo que no no ¿por qué no, muchachos? no, el abuelo usted dijo que sí ¿por qué no, muchachos? especifíqueme quien dijo que no porque no tienen las mismas medidas no es que tenga no es que tenga las mismas o sea, tipo tampoco el doble ni el triple de las medidas ajá ajá ok ok ¿listo? bien, muchachos entonces vamos a hacer esto vamos a sacar la razón ¿sí? la razón es un cociente vamos a ver si sacamos calculadora ¿listo? y vamos a sacar la razón para los lados a ver si es la misma 8 ay no esperes no encuentro mi calculadora tranquila la esperamos 8 la divide entre 12 porque es su lado homólogo eso debe ser igual a 12 que es este lado sobre 18 que es su otro lado homólogo ay, no sé ay, ya la vi eso es igual a 14 sobre 28 si esos tres términos dan igual eso es igual a una razón ¿listo? y si es igual son los lados son proporcionales proporcionales ¿listo? sus lados son proporcionales ¿bien? solo haría falta solo haría falta conocer si tenemos dos lados proporcionales y un ángulo semejante si cumple esas condiciones se puede decir que los dos triángulos son semejantes ahora pregunto ¿se cumple la condición o no muchachos? y espera ¿qué pasó? todos dan 0,66666 por eso todos dan 0,6 ¿cierto? sí listo o sea es una razón que se repite para los tres ¿cierto Leonardo? sí por eso entonces si esa razón se repite para los tres ¿sí? quiere decir que son proporcionales o sea quiere decir que el de la izquierda ¿sí? es un 66% el tamaño es un 66% el de la derecha ¿sí? o a la inversa ¿qué quiere decir? el de la derecha es 1.5 veces más grande que el de la izquierda ¿bien? ya con esto muchachos tenemos que ¿se cumple o no se cumple el criterio de semejanza ¿qué me dicen? ¿sí o no? sí sí profe siguiente ¿quién dijo sí? yo profe Nicolás J7 Prime ah bien Nicolás que más bien sí señor perfecto sí señor bien bien ¿sí? 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 ahorita podemos continuar muchachos bien yo tengo una pregunta dónde salió esos numeritos de ahí abajo el 8 sobre 12 12 sobre 18 esos de los cuadros de esos de los triángulos o lo que sea de arriba estos son los lados de los triángulos ¿cierto Catrina? sí están ahí bien así que está aquí enrosado el lado homólogo para él ¿cuál sería en el otro triángulo? este ¿cierto? ah sí ya ya entendí mentira sí ya ya entendí ya perfecto ¿listo? gracias ahora nos queda el último criterio que es el más sencillo el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar ¿bien? ahí estoy estoy acá bien el criterio lado 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 solo me debe establecer que que debo tener presente que sus lados sean semejantes ¿sí señor? que sus lados sean semejantes ¿no? que sus lados sean proporcionales muy bien sí señor que sus lados sean proporcionales ¿listo? ahora con lo que estamos acá escribiendo ustedes me dicen ¿los triángulos son semejantes ¿sí o no? ¿qué opinan? no profe ¿quién me dice que no? ¿Nicolás? sí profe ¿por qué? porque el triángulo A está un poquito más inclinado hacia la derecha que el el triángulo B bien listo tranquilo Nicolás esta no es yo digo que sí profe yo digo que sí yo digo que sí ¿por qué? porque ¿me van a decir que sí? ¿por qué? porque está multiplicado por cinco ajá exacto muy bien o sea las razones de cinco ¿qué quiere decir? que de la derecha cinco veces más grande que el de la izquierda ¿para Leonardo? Samuel yo no hablé ah Samuel que pena es que fue es raro escucharlo hablar amor entendí fue profe una pregunta profe una pregunta señor profesor es que en la plataforma ya no aparece esa cosa como para subir las los talleres suyos como el de geometría estadística y así de la semana pasada ¿sí? ay sí a mí tampoco me sale a mí tampoco el de la semana pasada sí ¿cierto? ¿cómo profe? a mí no me sale a mí no me sale ya el trabajo la semana pasada mire el de la semana pasada lo debe ubicar en mayo el de esta semana no lo he subido ¿por qué? porque mire cuando es la fecha de entrega acá en amarillo dice 13 de mayo ¿bien? o sea que uno lo hace y lo entrega cuando o sea cuando cuando o sea lo vuelve a subir para presentarlo el 13 de mayo ¿no? exactamente ¿se va a poder que profe pero o sea tampoco salen los trabajos o sea para hacerlos sí los trabajos sí salen muchachos a mí no me salen están en guía ¿listo? bueno entonces profe ya están subidos en la plataforma sí señor yo acá tengo el número de Paula se los voy a enviar a Paula y Paula nos hace el favor de enviarlos al grupo ¿listo? ¿por qué? pero yo no tengo a Paula ¿cómo hago? lo mando por el grupo del noveno sí por ahí es la guía bueno se los voy a enviar a Paula y a Catrina y ahí lo comunican entre ellos ¿vale? gracias bien muchachos algo importante compromiso no hay esta semana ¿recuerdan? ¿qué vas a empezar a hacer? no hay compromiso para geometría ni para matemáticas lo que tenemos que hacer es esta actividad ¿cuál actividad? realizar un ejemplo de dos triángulos semejantes para cada uno de los criterios ¿ve? entonces ¿cómo así? lo que hicimos en la pizarra nosotros hicimos dos triángulos para cada uno de los criterios ahora les toca a ustedes muchachos hacerlos ok ¿listo? por favor los van desarrollando ¿bien? ¿listo? dejo ahí la actividad para el que no tiene la guía ¿cómo lo hemos hecho? yo me estoy escribiendo en matemáticas parezco loca no, como me dejo por favor me está pasando por favor stop stop no, como me dejo ¿Me muevo de aquí o los dejo ahí, muchachos? Para que tengan la sección de practiquemos. Me dicen. Otra cosa. ¿Les queda de tarea? ¿Qué? Ver los dos videos de YouTube. Ah, ok. Eso sí es, o sea, no es que sea una tarea, tarea obligatoria, que sea para el cuaderno, sino es una tarea que nos permite aclarar más el tema. Bien, entonces, por favor, ingresamos y vemos los videos de YouTube. Ahí, los apoyan. Perfecto. Paula, no he enviado nada al finalizar la clase. Lo hago. ¿Listo? Bien. Recuerden, en la sección de guías y talleres se encuentran las guías, valga la redundancia, lo que vamos a trabajar semanalmente. Bien, y en los compromisos está la parte para que suban la actividad. Recuerden, esta semana no suben compromiso conmigo. Bien. Lo suben hasta el día 13 de mayo. O sea, días cercanos a esa fecha, yo habilito la plataforma. Bien. ¿Esto con qué motivo? Para que no se sobrecarguen de trabajo. Recuerden, están trabajando las guías con contenido más pequeño para que la trabajemos a diario. O sea, esta guía debe estar resuelta hoy. Y considero que ahorita en los 15 minutos que nos quedan, bien, se pueden realizar los dos ejemplos para cada criterio. Bien. Profe. Señor. Perdóneme que le haga esta pregunta, pero es que, profe, es que dijeron de, o sea, el horario de clase sigue como el de la semana pasada, o sea, con todos los grados, o va a quedar como si estuviéramos en clase normal presencial, que son todas las horas seguidas, o sea, no, o sea, es de seguido, de seguido, de seguido, o son así horas salteadas. No. Si estuvo en titulatura la vez pasada, dijeron que iba a ser igual que la semana pasada. Igual que la semana pasada, sí, correcto. Bien, pero, ¿a qué te quedé? O sea, que, por ejemplo, serían otros dos veces al día que tendríamos que conectarnos. Como esté en su horario, Nicolás, no sé muy bien cómo está en su horario, cuántas veces al día le toca, pero las horas que están resaltadas en amarillo, esas son las horas de videollamada. ¿Listo? Ah, listo. Gracias, profe. De nada, para servirle, necesite mi aviso, no te preocupes. Sí, te entiendo. Bien, ¿cómo vamos, muchachos? Bien. A ver, acá está Nicolás, Jesús, Juan Pablo, Catrina, Leonardo, Paula, Samuel y Mariana. Nos hizo falta Carlos, Camilo, Camilo, Rafael, Belli y Gabriela. Exacto, faltaron varios. Bueno, muchachos, a ellos se adelanten en la plataforma. Vienen en YouTube también con la clase que se sube y, pues, de pronto con la ayuda de alguien más. Bien, ya casi vamos terminando, muchachos. ¡Ay, no traje la regla! ¡Ay, no traje la regla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no traje la regla! ¡Ay, no traje la regla! Aló, ¿escuchan? Bueno, muchachos, ya casi va a finalizar nuestra llamada por Zoom. Dicen que nos quedan cinco minutos. Les dejo los otros cinco de clase para que puedan culminar en la casa los triángulos semejantes. Bien, antes de retirarnos, pues les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda sobre el tema? Con lo que vimos con la guía. Repito, la guía está en guías y talleres. Si no la pueden encontrar, se las voy a subir. Ahorita al finalizar la llamada, se las envío al WhatsApp de Catrina y de Paula. Pues ellas nos harán el favor de compartirlas por el grupo. Si alguien no tiene grupo de noveno, o no está en el grupo, perdón, de noveno, no tiene un número, le escriben a él alguna de las dos personalmente y que se lo envíe. ¿Listo? Leo, ¿tienes una pregunta? Por eso las que va a mandar son las anteriores, ¿no? No, esta, la que le acabo de compartir. ¿Estas? Sí, señor. Bueno. ¿Por qué? ¿Las anteriores qué pasa con ellas, Jesús? No, profe, es que necesito terminarlas. Sí, pero a mí tampoco me salen. No, esas sí no se salen. ¿Por qué, muchachos? Es que nosotros tomamos la decisión de que las guías anteriores ya no aparezcan en la plataforma, ¿ok? ¿Para qué? Para que ustedes no vean muchas guías, sino vean solo las de la semana. Pero entonces también les voy a enviar a los números de Catrina y de Paula las guías de la semana pasada. Gracias, profe. Esto de nada, Laura. Gracias, profe, por su colaboración. Con gusto, Jesús. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchísimas gracias. Listo, Nicolás. ¿Vale? Bien. Bueno, muchachos, nos quedan tres minutos. Aprovecho y me despido. Decido que pasen una muy buena semana y nos vemos hasta el lunes. ¿Bien? Recuerden que el lunes es festivo, entonces el lunes no tienen... ¿Cuál lunes? ¿Nos vemos mañana? No, mañana tenemos clase otra vez. Sí, a la hora de 50. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón, sí. El lunes es que trabaja... Pero si usted la quiere pasar otra vez para el miércoles, se le agradecería mucho, ¿no? No, 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 no. Hay que respetar el horario, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana. ¿Listo? Repasen... Mañana tenemos matemáticas a las 6 y 50, ¿verdad? ¿En serio? Sí, señor. ¿Bien? Ahí está el miércoles. Que estén bien, muchachos. Chao. Chao.